A veces pienso en ti, a veces casi siempre Para más que nunca, porque nunca es suficiente Me dio por prender, y en el humo te ve así de repente Tengo ganas de escribirte, lo que haría si te viera de frente Y aquí sigo bebiendo, no salía de hace tiempo Los tragos ya están haciendo perfectos Y aquí sigo extrañándote, ya son más de las tres No paro de ver, aquí sigo extrañándote Ya son más de las tres, no paro de ver Sé que hace rato estuvimos, pero si no vemos ahora nos comemos Y al lado de la playa amanecemos y más pobre está, ve, no digas que no Pa' que lo viejo el tiempo recordemos ¿Qué pasó? Que no te veo, el story te puso fuego Hace rato que no te testeo, y el alcohol solo sube el deseo Y si tú le llegas acá, si le llegas acá Un after en la cama podemos arreglar Que te juro, mami linda, sin ti no es igual Y aquí sigo extrañándote, ya son más de las tres No paro de ver, aquí sigo extrañándote Ya son más de las tres, no paro de ver A veces pienso en ti, a veces casi siempre Pero más que nunca, porque nunca es suficiente Y aquí sigo bebiendo, no salía de ese tiempo Los tragos ya están haciendo perfectos Y aquí sigo extrañándote, ya son más de las tres No paro de ver, aquí sigo extrañándote Ya son más de las tres, no paro de ver No digo más, F-L-My-U Pablo Feliu Ciego, industria Inc, nos fuimos Ya te llevo el mundo